¡Sey, señoras y señores! Bienvenidos a una nueva edición de Los Premios Futbolito, en su edición 125, y quiero hacer un cambio de dinámica, así que en lugar de preguntarles cómo están a este apodrío de papanatas, le voy a preguntar, Gillo, ¿qué desayunaste? Un huevito con chalchicha y capsul. Algo muy... un desayuno muy típico. Es que aproveché que estaba en casa, que no me tocó ir a la oficina, si no hubiera probablemente dicho que nada o café con galletas. Bendito el Cristo. Gillo, ¿tú qué desayunaste? Ah, mira, yo también desayuné huevo, pero huevo para la espinajas. O sea, todos andan muy de huevos, y tú, Beto, ¿qué desayunaste? Huevos. No, yo... No, yo desayuné quesadillas. Seguro nachos con queso. Las quesadillas, se le quemó la tortilla y se... Se hizo un nacho. Se hizo un nacho. A huevo. Bueno, pues yo desayuné un tamal de rajas con queso. Este fue mi desayuno del día de hoy. Estamos dándole un poco de dinamismo a este programa. Y vamos a empezar con el premio jurado. Este premio a la peor goleada. Porque si a alguien le falta dinamismo, es al Santos Laguna Femenil. Porque cómo le ha llovido todo este torneo y no podría faltar el partido contra una de las potencias de esta liga, que es Chivas Femenil. ¿Qué pasó, Chivo? Así es. Fíjate que una de las cosas que tal vez Beto estuvo feliz y enojado, porque este partido nos dio muchos récords buenos comparativos. Alicia Cervantes metió seis goles. Y al menos hasta ese momento, había rebasado a Catiñer, la de la América. Y había superado el récord de Charlene Corral de cuatro goles en un partido. Todo esto suena muy bonito y así. Pero el proyecto del Santos Femenil, la verdad es que... Ay, no mames. ¿Se le puede llamar? O sea, yo no me lo esperaba que fueran... O sea, yo sí sabía, o sea, se sabía, ¿no? Porque el partido fue en el agro. Pero el partido terminó 10-2. O sea, yo creo que ni los yaquis te firman un 10-2. Aunque pierdan. Oiga, me jola. O sea, no mames. Porque Chivas empezó ganando al minuto tres. Con Alicia Cervantes. Y después, o sea, apenas iban en el minuto 15 cuando ya iban 3-0. Ya habían anotado ahí Gaby Valenzuela y Adriana Itupide. O sea, ya en 15 minutos ya iban 3-0. Y después, yo creo que una de las mejores jugadas de todo el partido fue el noveno gol. El noveno. Ay, joder. De Kindergarten. El penal, Beto. Sí, sí. Sí, el penal. Sí, sí, me acuerdo. El penal. Una que Gaby Herrera, la portera de Santos, las trata de sacar, pero como si estuviera jugando voleibol en la playa. Y se la deja a una jugadora de Chivas que le pega a portería. Y no le queda de otra más que a la defensa de Santos, más que meter mano, penal. Paterla con la mano como si estuviera jugando voleibol. Sí, ya en ese momento sabías que el partido había perdido toda la seriedad posible. Pero mencionar el dato de Santos. El Santos se ha comido 7 de Toluca, se ha comido 7 de Tigres. 5 de Bravas y 5 de la América. Y estos 10 de Chivas. 34 goles recibidos en 7 partidos. Es que le ha tocado un calendario muy difícil, Beto. 34. O sea, 34. Y todavía le falta, de los potencias le faltan rayadas. De América, ¿no? Y Pachuca. No, pero América ya jugó. Ah, Pachuca. América ya. Pachuca, sí, también le falta Pachuca. Pero, este, mira, te va a... Ahora sí que depende, depende si ves el vaso medio vacío o medio lleno. Porque también hay un dato bueno de Santos en este partido. Metió dos goles. Sí, metieron los dos goles, fueron de la misma... O sea, metieron dos goles. Y los dos goles fueron de la misma jugadora. De Annelies Henderson. Al 47 y al 36. ¿Cuántos goles lleva Santos Femenil anotados en el torneo? Santos Femenil tiene... Cuatro. Cuatro. Dos de ellos. Y dos contra las Chivas, ya... O sea, fueron dos contra las Chivas. Dejastre nacional. Así es, o sea, sí, metieron a mitad de los goles que llevan en el torneo, los metieron en este partido. O sea, te digo... Tiene una diferencia de menos 30. Sí. Y tiene dos empates. O sea, pero sí, este es un claro ejemplo de lo que decimos aquí en este programa. Si vas a tener un equipo femenil mínimo, ponle atención, pero cuando te obligan a tener un equipo femenil, que de plano se ve que a la directiva le vale 30 kilos de verga tenerlo. Bueno, y también parece que el varonil. También parece que el varonil ahorita Orlegui. Pero, pero... Este es un equipo que no tiene ni pies ni cabeza en este momento. Y es de esos equipos que se abren en la liga femenil, lo siento, pero es la verdad. Es que... Pero es que, por ejemplo... O juegas con dos equipos, o sea, los que no quieren participar, que no participen. O llenas los cupos con, no sé, las Correcaminas, Morelia, Veracruz. Algún equipo universitario, las Borregas del Teco, una cosa por el estilo. Ajá. Me imaginé al Correcaminos en viernes. O a las Potras de Hierro. Ey. Y alguien así que diga, bueno, quiero tener un equipo de primera división, pero no para uno de varonil. Va, pues le metes a la femenil. Pero es que, fíjate, todos los equipos tienen como sus rachitas. Porque, por ejemplo, o sea, el Nicaxa le sacó el empate a la América. Eso tú dices, ah, no mames. O sea, empezó ganando y después le saca un empate a la América. Dices, bueno. Sí, pero vamos. Yo lo único que. Pero. Yo lo único que. No es que el fútbol es femenil, pero sí es muy importante destacar que desde que se empezó el torneo femenil, nada más que cuatro, cinco equipos han sido campeones. Nada más cinco. Tigres América. Monterrey. Monterrey. Pachuca. Chivas. Y Chivas. No, Pachuca. Bueno, Pachuca ganó una copa. Ganó una copa, pero no ganó liga. Ah, Pachuca ganó con Chivas. Pachuca se ha parecido como. Perdió con Chivas. Y con Tigres. Y con América también. Este. Pachuca es algo así como el cruz azul de la liga femenil. Sí, pero vamos. Con los 49. Son realmente destacados. Y nada más han jugado entre ellos las finales. Nunca se ha colado un sexto equipo a las finales. Ese es el dato también. Me lo sabía. Bueno, yo lo único que propongo a la liga MX femenil es que ascienda el aclante para que digan las potras de hierro y inviten a Marisela, la dama con fierro, los viviviernes botaneros. Al huevo. ¿Ves? Y ya es multimillonarias. En fin, pasamos al premio Kalusha, nuestro primer premio exótico. ¡Yay! ¡Yay! No más que esta vez no es ni la Copa Asiática, ni la Copa Africana. Tuvimos que ir hasta la liga australiana. Ir al Sydney FC. Porque la falla... A ver, no sé qué traen los australianos que les encantó el premio Kalusha. Les ha de ver fascinado que ya tenemos dos australianos consecutivos. Esta vez se trata de Patrick Wood. ¿Good doing, mate? Sí, fue partido de... Jornada Sabatina. Yo estaba despertando, la verdad. Y en eso empiezo a ver Twitter. Y me encuentro con esta joya de Kalusha. El partido iba 3-0, favor del Sydney. Con goles de Ryan Grant, Anthony Cáceres y un autogol de Dan Hall. Pero lo que iba a pasar más adelante, no tiene... Iba a decir precedentes, pero no tiene madre. Una jugada en donde el CCM, también el Central Coast Mariners, tratan de salir jugando. Porque, pues bueno, vamos a tratar de practicar. Minuto 28. Va. El pase al lateral, luego viene al central. El central con el arquero. El arquero se vuelve loco, no controla bien y le queda largo el balón. Y le queda al delantero... Estoy tratando de ver el nombre del jugador que la falló. Porque la televisión... Ah, sí. Fue precisamente a Wood. Como dijo Beto, este Patrick Wood. 21 añitos el muchacho y ya tiene su primer Kalusha de la historia. Entonces, recupera el balón adentro del área chica. Ante el error del guardameta Redmine. Y, ¿qué es lo que hace Wood? Controla el balón. Pero, en lugar de patear la portería, se acomoda de pierna derecha. Se ve que es más diestro que el pan. Y, o sea, se ve que él no vota por morena ni por error. Nada de la izquierda. Pero Nadita... Se le vota Beto. Y la manda junto a la botella de agua que estaba junto al poste. Que, quién sabe qué le hizo. Y la manda por afuera. Una falla tremenda del futbolista australiano. Que, la verdad, le ganó a unos Kalushas que teníamos. Uno de ellos de la América. De Sendeja, si no me equivoco. No, de Ilian Hernández. Ah, Ilian Hernández. Contra el Real Estelic. Que también ha sido una falla increíble. Pero, vamos. Con el bigotito de Chocomilk de Wood. Y, por ser de latitudes exóticas, le regalamos el Kalusha. ¿Te acuerdas, Guillo? ¿Alguna vez jugaste FIFA por ahí del año 2000, 2001? Sí. Bueno, ¿te acuerdas que una de las cosas con las que uno se impactaba mucho en esas épocas era cuando ponían la botellita al lado de la portería? Sí. Y que te quedabas impactado por cómo le pegabas al balón y de pronto le dabas a la botellita y se tiraba la botellita y decías, guau, el último grito de la tecnología. Pues así. Así fue. Pero esto es lo mismo de la vida real. Así es. Bueno, pasamos al premio... El bigote Chocomilk. El bigote Chocomilk. Es el donejido del fútbol australiano. Y lo remata con el pelo güero a lo Mohamed de la Toronesa de los 90. Cosa lamentable. En fin, moving on. Ahí lo tenemos para la portada del programa, así es que producción nos hace el favor. Bueno, pasamos al premio Chocomilk de Mejía, es decir, el autogol hermoso. Que hemos dicho aquí siempre, ¿no? Hay autogoles feos. Y pues es como la bienvenida al fútbol mexicano para el portero del Necaxa, el argentino Ezequiel Unzahín. Porque, híjole, lo que se aventó en el partido contra Toluca. Sí, Unzahín que ya lleva dos torneos en México, pero nadie se acuerda de él. Porque el torneo pasado lo pusieron un par de partidos y vieron que era malo. Y pusieron a Raúl Gudiño en su lugar. Raúl Gudiño es el portero suplente del Necaxa en este momento. Y ya Unzahín de nuevo, pues es el titular. Pues bueno, este es el perfecto ejemplo de una jugada donde haces algo muy bien. Porque quiero mencionar una cosa, la tajada que hace es fenomenal. O sea, es una reacción... Es una reacción de... Felina. Felina, sí, de Alison, de Kat. No, no es Alison, de Kat. De Bodego. Sí, ya dijiste Alison, de Kat. No, no es de Bodego, porque Bodego es el gato oficial del futbolito. No. Bueno, contexto, contexto. El... Alison es la gatita de Chío. Y Bodego es... Bodego. El gato con sentido de este grupo. El gato. Que producción ponga la imagen de Bodego. Que producción ponga la imagen de Bodego. Y vean qué cosa tan más adorable es Bodego. Qué hermosura. El gato con sentido. Suavecito y abrazable. Pero bueno, ya nos desviamos. Ahí sí. Luego, bueno. En fondo. Un reflejo felino. De Bodego, Alison, de Kat, el que sea. Pero. De pronto la pelota le pierde la vista. Porque pues con la atajada que hace. Yo creo que ni él se la creyó. Y la pelota no sabe ni dónde le queda. Y con la mala suerte de que le pega en la pierna izquierda. En la pierna de apoyo. Cuando se trata de levantar. Porque le pierde de vista al balón. Y con la mala suerte de que el balón le pega justo ahí. Y se mete al fondo de la portería para que sea el autogol. O sea, la mete de Rabona básicamente. O sea, esto es una. O sea, esto cómo decir. Es cuando acabas de lucir. Acabas, haces la jugada de tu vida. Y de pronto te acuerdas que eres tú. Y la cagas. Pues así. Una cosa. No puedo decir que esto es un error. Porque la verdad esto es un accidente. Pero. Este. Fue bastante cómico. Eso sí. Y con este gol. El Toluca. Se puso adelante tres goles a dos. En un partido que acabó tres a tres. Nadie se esperaba. Que ese minuto partido tuviera seis goles. Fue tan parado. La jornada. Fue tan. Fue. El partido de la semana. Detrás de Alisson. Contra. Bodego. Ustedes escojan. ¿A quién escogerían? ¿Alisson? Aquí. Aquí les dejamos. La gatita. La gatita fresita. O. Bodego. El gatito de barrio. Aquí ponemos la foto. Alisson se sube al avión para irse a robar el pescado. Descongelado. En fin. Moving on. Lo primero es que todavía ni siquiera ha estado descongelado. Se lo robó congelado. Y Bodego pide un tiquiro de tortillas. Y un cuarto de chile jalapeño para acompañar. Uf. Manjar de los dioses. Y bueno. Pasamos al premio Chicharito. Precisamente hablando de comida. El premio Chicharito. El premio al gol feo. Pero efectivo. Esta vez sucedió también en la Liga MX. Y se trata de. El nuevo refuerzo del Tigres. Juan Bruneta. Y a su ex equipo. Esto realmente un golpeo. Molestia. Del señor Alberto Domínguez. Otra vez vamos a hablar del Santos. Y otra vez vamos a hablar mal del Santos. Lo siento. Una disculpa de antemano. Apenas iban. Dos minutos. Minuto y medio. Cuando. La ex. Contra la pasión. Del Santos. Santiago Núñez. No. No logra despejar el balón. Pero tampoco se lo logra regresar a su portero. No se acordó de lo que te dicen en las escuelas de fútbol. Nunca despejes hacia el centro. ¿Y qué fue lo que hizo? Despejó hacia el centro. Así es. Y en el fichero estaba en el centro. Juan Bruneta. ¿Y en dónde jugaba Juan Bruneta el torneo pasado? En el Santos. De hecho fue campeón goleador, ¿no? Creo que sí. Sí, fue campeón goleador. Por eso se lo llevaron. Ah. Pues. Bruneta estaba ahí. Y. A Bruneta le rebotó el balón. Que terminó metiéndose a la portería. Del Santos. Apenas al minuto dos. Ese fue el punto cero. Se tiene sobre Santos. Después Bruneta metió otro gol. Y después Tieles metió otro gol. Para terminar 3-0. En Torreón. O sea, doña. Doña Chonita acababa de comprar su bolillo duro en el Soriana. Este. Ya estaba entrando. Apenas sacando el fan ID. Soriana patrocinando. No. No, no nos patrocinó Soriana. Este. Y. Y de pronto. No, no le hagas eso. Se le hizo tarde. Se le hizo tarde. Y llegó. Y no. No había entrado al estadio cuando pasó esta joya. O sea. ¿Qué te puedo decir? Pero aparte lo de Acevedo. Madre mía. O sea, Acevedo se tira como cucaracha recién fumigada. Como siempre digo. Es que Acevedo es el portero más engañabobos del universo. O sea. Este güey no es buen portero. Y el que lo piense que chinga su madre. Porque nomás se tira. Se tira a lo imbécil. No recorre. Nomás se tira para la foto. ¿Y qué creen? Pues que no va a llegar. Yo creo que con el efecto tampoco llegaba. Ajá. No, no. Pero cualquier posibilidad que tenía de atajar ese balón. Se la quitó por tirarse como pendejo. Y al final. Pues valió mi madre. Todo Torreón. Se puso triste. Lágrimas. Lágrimas de polvo. Lágrimas de tierra. Y sí. O sea, al final. Mal el Santos en la femenil. Y mal el Santos en la varonil. Ay. Que alguien haga algo por el llantos. Salven al Santos. En fin. Salven al Santos. En fin. Pasamos al antipremio. Es decir, todo lo contrario a esto que es demasiado cómico. Al contrario. Esto. Máximo respeto a la selección de Jordania. Máximo respeto que llegó hasta la final. Y en parte. Gracias a su número 10. Mosa Altamari. Sí. Una de las sorpresas más gratas de este enero exótico. Fue Jordania que llegó hasta las semifinales. Y derrotando en cuartos de final a una de las potencias del continente. A Corea del Sur. ¿Qué pasó aquí? Bueno. Como dijo Hugo Altaremi. Agarró el balón desde media cancha. Y avanza. Sin la verdad. Con muchas complacencias de la defensa coreana. Pero de repente. El zurdito hace un recorte sobre el número 6. Y lo deja sentadito. Dijo. Quítate que ahí te voy. Quédate sentado para que veas cómo meto gol. Y remata de pierna izquierda. A segundo poste. Clareando al picolín coreano. Casi casi le dijo. Siéntate papito en lo que yo chambeo. Ajá. Déjame te enseño cómo se hacen las cosas. Sí. Un gol. Sí. Dale, dale. Y bueno. Con este gol. Los jordanos aseguraron su pase a las semifinales. Donde perdieron posteriormente contra Qatar. No. Este. Contra Qatar. Perderon en la final. Ah. Llegaron en la final. Llegaron hasta la final. Sí es cierto. Le ganaron en la semifinal. No. Esta es la semifinal contra Corea. Así es. Sí. Eso fue lo que me fue contra Corea. Los partidos. Es que es mucho fútbol exótico. Y mi mente no puede asimilar tanta sabrosidad. Cuánto. Y sí, evidentemente, bueno, Jordana perdió gracias a tres penales que le marcaron curiosamente por un pinche árbitro chino. Este. Pero sí, este gol es el Maradona amaniano, por así decirlo, ¿no? O sea, el Maradona de Aman. Ándale. O sea. Sí, la verdad es que sí, sí, estuvo muy bueno. Sí, la verdad. Hubieran querido otros, la mitad de ese golecillo para la final. Lástima por los jordanos, pero aún así se llevan el respeto. La copa del respeto. La copa del respeto. Esa sí. Imagínense a Jordan jugando la final asiática y teniendo una marca de ropa, de tenis. Uf. Stonks. Y que aparte. Y mira, Chío odiará mucho el fútbol exótico. Odiará mucho el fútbol exótico. Pero una de esas le toca ver a Jordania en Guadalajara en el Mundial de 2016. Ya nos vimos. Ya me vi. Ya nos vimos. Ya nos fuertes ahí afuera del Akron. Los va a vender en 25 para cada uno. Este. Un Jordania contra el campeón africano en el Mundial. O sea, el subcampeón asiático contra el campeón africano. Uf. Ya me lo estoy saboreando. O contra Nueva Zelanda. Porque es casi un hecho que. No, Nueva Zelanda va a estar en el Mundial. Eso sí se los digo de una vez. Es porque ahora sí Oceanía tiene un cupo directo. Ahí está. Va a ser Nueva Zelanda contra. San Cristóbal y Nieves. Bueno. Pero quienes sí sabemos que van a estar probablemente en el Mundial de 2026. Sí, sabemos que van a estar probablemente. Hugo, ¿qué pasó ahí? Pues que es bueno. Bueno. Unos bañanos para mí. Bueno. Los que sí sabemos que van a estar en 2026. Son nuestros elegidos para el futbolito de oro. Lo sublime. Lo sabroso. Lo exquisito de este programa. Y tenía que ser en la Copa Africana. Que. Uf. El partido entre Nigeria. Y Sudáfrica. La semifinal. Te fijas que en este programa hemos mencionado las semifinales de las dos copas de fútbol exótico. Y que en las dos nos va a tocar cubrir al que perdió la final. En este caso Nigeria. Que perdió la final. Contra Costa de Marfil. El anfitrión. Costa de Marfil. Costa de Marfil que entró como el peor tercer lugar. El cuarto. El cuarto mejor tercer lugar. Así calificó con solamente tres puntotes siendo goleado por Guinea Ecuatoriana. Perdón. Guinea Ecuatoriana. Ecuatorial. Cuatro cero. Este. Corrió a su técnico después de la primera ronda. Puso un interino. Y ganó la copa africana. ¿Le suena esto algo parecido? Saludos. Jimmy Lozano. Pero bueno. Ya nos desviamos. Lo que quiero decir es que este partido de Nigeria y Sudáfrica fue una pachanga. Este. En todos los sentidos. Hay dos jugadas que vamos a mencionar aquí. Primero que nada. Al minuto. Ya casi para finalizar el partido. Minuto 88. Viene. ¿Cuál minuto Beto? Ya dije. Este. Nigeria. Nigeria acababa de meter el 2 a 0. Que. Pues ya básicamente garantizaba. Que. Que iban a jugar la final. ¿No? ¿Pero qué creen? ¿Qué? Que no a Misiela. Que no a Misiela. Porque de pronto le hablan al árbitro del VAR. Este. Le hablan de que pues. Vaya a ver una jugadita que pasó antes del gol. Que le va a interesar mucho. El árbitro a todo esto. Era. Egipcio. Amin Omar. Le hablan. Le dicen. Oye tranquilo. Hay una jugada que queremos que veas. Vela a ver. Y resulta que. El balón. La jugada del gol de Nigeria. Nigeria nace de una falta. A favor. De Sudáfrica. Una falta. Que adivine dónde es. ¿Dónde? En el área. En el área penal. De Nigeria. Es decir. En el área penal. La falta. Su origen fue. En el fútbol inglés. Estaba. Bueno. Ya nos desviamos. Pero bueno. La jugada fue. O sea. Nació. De una. De un balón robado. Este. Pero comete. Cometen falta. Los. Los nigerianos. Una falta. Pues me parece muy clara. De. Hice la falta. Sí. Del número 4. A. Al Hassan. Yusuf. Comete. E. Penal. O sea. Esta jugada del 2 a 0. Pasa a ser penal. A favor de Sudáfrica. Y. Sudáfrica. Cambia. El penal por gol. Es decir. Del 2 a 0. Pasamos al 1 a 1. Gracias al VAR. Pero. Si hay que decir. Que esto sí era penal. O sea. Todo es bien aquí. El árbitro. El árbitro. Hiceo. Tomó la decisión correcta. Un penal. Este. Todo ese cambio. Imagínate. Imagínate toda la. El efecto mariposa. Que tanto hablamos Beto. Sí. O sea. El cambio. En la. En la. En la psicología del partido. Porque ahora. Pues el equipo que ya se sentía. En la final. Pues ya. Ahora se ve en la posibilidad. De que lo puede perder. Y ya se hacía campeón. Ya se hacía campeón. Pero que creen. Todavía hay más. Minuto. Noventa y cuatro. Minuto noventa y cuatro. Viene un tiro libre. A favor de Sudáfrica. Que este es el motivo. Por la que esta jugada. Esta es el motivo. Por lo que. Por el que estamos aquí. Aparte de esta jugada del bar. Es un tiro libre. Desde muy. Muy. Muy lejos. Bastante lejos. Este. El portero. Que era. Stanley. Nauevili. Creo que si lo dije bien. Verbali. Minigen. No avali. No avali. No avali. Este. Da rebote. Es un tiro muy. Muy. O sea. Es un tiro fuerte. Pero. Desde muy lejos. Me parece que pudo. Me ha metido los punos. Pero bueno. No lo hizo. Y. Le queda la pelota. Justo. Al número veinte. Que es. Culizu. Madau. Que juega. De lateral derecho. Ajá. De carrilero por derecha. Este güey juega. En el. Mameludi. En el. Mameludi Sundowns. Un equipo de culto de este programa. ¿No? Sí. Y. Quiero. Quiero decir algo Beto. A ver. Vale. Hay dos cosas. Te dejo escribirla. Sí. Te dejo escribir. Esto. Bueno. Entonces viene el. El disparo que rechaza el arquero nigeriano. Le queda completamente solo. Al número veinte. Y. ¿Qué es lo que hace? La manda. Directamente. Hasta. Gambia. Hasta Tamaulipas. Hasta de Gambia. Pero bueno. Es que. Beto. Es que hay dos cosas que. Tú no sabes. En África. Hay dos cosas. A ver. Los malos. Y gente trabajadora. ¿Pensaste que iba a venir con un chiste racista? No Beto. Porteros malos. Y gente trabajadora. Ok. Pero sí. Es lamentable. Pero. La forma en la que se perfila. Es como para. Deportarlo. No. Ya te estás pasando. Me acordé de lo que dijeron. En el grupo de fútbol exótico. Donde estamos. De que ya por una falla. Los quieren matar. Que. Que se que hay exagerados. Este. Que. Este. No sé si. Si les da risa esto. Pero nosotros sí. Entonces sigamos. Este. Pero sí. Una cosa. O sea. La. O sea. Esta es la falla. Este güey es derechísimo. Eso me queda claro. Más derecho que votar por el pan. Nada más que este sí. Hizo lo que. Más derecho que. Pero este sí hizo. Esto sí intentó hacer algo que. Nuestro cariobo calucha. De este programa no hizo. Trató de pegarle con la izquierda. Trató de votar por Morena. Y no. Y se arrepintió. Se dio cuenta que no era la opción. Se dio cuenta que no era la opción. Exactamente. No. O sea. Y la. O sea. Aparte. La manda directo. Y sin descarlas. A la chingada. O sea. De plano. La sacó del estadio. Y. Esta jugada. Bueno. Esta falla. El pobre de Hugo Bros. El. El entrenador de. 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 De Sudáfrica. Sí. Un. Que es un belga. Hugo Bros. Nada que ver con Mario Bros. Este. Estaba al borde del infarto. Al pobre ya. Yo se me hacía que le iba a dar un algo en el partido. Yo estaba viendo este partido. Y traía una cara de. De sufrimiento el pobre. Que no podía con ella. Y después de esta falla. Pues no lo culpo. Este. Sudáfrica perdió en penales. Y. Eh. Nigeria llegó a la final. Que perdió contra Costa de Marfil. Como ya describimos. Es algo. Es que. Si es. Más que fútbol exótico. Es fútbol cotorro. Sí. Y. Eh. Ana Rocio. Celebraba el final del. Del fútbol exótico. En el futbolito. Pero. Les recuerdo. Que existe la liga finlandesa. La liga de Indonesia. La liga de Qatar. La liga de Arabia Saudita. Bueno. La verdad es. Ahorita no es tan exótica. Pero. Existen. Muchas. Muchas ligas por ahí. Y luego se viene la Copa Oro. No. No hay que irnos tan lejos. La CONCACAF Champions League. Y la Conference League de Europa. Así es. O sea. Habrá fútbol exótico. En algún punto. En este año. Para la desgracia de Ana Rocio. Ya no. No. No voy a decir nada al respecto. Pues. Bueno. En vista de que. Chiuya no quiere decir nada. Pues. Giyo. Hay gente que sí. Quiere decir muchas cosas. ¿Y dónde las pueden decir? Nos pueden escribir. En Twitter. Facebook. Instagram. Por correo. O en los comentarios. De este video en YouTube. En. El futbolito MX. Tienen algo. A lo mejor ustedes no son tan fan. Del fútbol. Pero tienen un amigo que sí. O a lo mejor les gusta este programa. Y quieren recomendarlo. Díganlo. Ahí están. El futbolito MX. En todas nuestras plataformas. Y próximamente estaremos en los boletos del metro. Como edición. Última edición. Y bueno. Eso fue todo. En los premios futbolitos de esta semana. Acompáñenos la próxima semana. Y no olviden mandar sus aportes de fútbol exótico. Por favor. Y voten. ¿Quién prefieren? Bodego o Allison. Allison. Sí. Muy importante. ¿Cómo? Vamos Bodego. Esta noche. Esta noche. Tenemos que ganar. Qué horrible Beto. Cantando la canción de la América. Bueno. No es canción de la América. La canta todo. Todo el mundo la canta. O sea. Chivas no la canta. Güey. La canta la América. Pero la cantan otros equipos. También los Bravos la cantan. O sea. No hay cánticos originales en el fútbol. Vamos Bodego. América. Atlas. Y Bravos. O sea. Tus equipos. No. Yo la he escuchado en más estadios. La verdad. Pero. Pero bueno. En Torreón la he escuchado. Sí. O sea. El punto es que. El que crea que existen cánticos en el fútbol mexicano. Exclusivos de un equipo. Está bien pendejo. No hay más que decir. Vamos a dar. Vamos a dar. El único. El único. Este original es. Seú. 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 Ya vámonos a la verga.